No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás, es blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta abajo en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto Ni bueno ni malo, yo estoy en el medio Y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta abajo en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto Ni bueno ni malo, yo estoy en el medio Y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Y aquí les aclaro, ni deablo ni deablo Y aquí les aclaro, ni deablo ni deablo ni deablo Y aquí les aclaro, ni deablo 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 ni